Algo de Grupo Intocable, Grupo La Firma al estilo de Toque Norteño Ánimo, saludos y dice así Dime dónde has quedado todo lo que nos juramos Dime dónde has dejado el amor que te he entregado Dime cómo has olvidado los momentos que pasamos Dime cómo hiciste tú Para no extrañar mis labios Porque yo no he podido conseguir Ni un minuto donde no estés tú Pasando por mi mente Dime tú cómo debo olvidar Para ya no sentir el dolor Que me mata lentamente Siempre nos amamos igual Pero tú me pudiste olvidar Y yo sigo queriéndote fuertemente Y yo sigo queriéndote Amigos, simplemente amigos Sería estúpido pensar Llegar a ser algo más Que amigos Amigos, simplemente amigos Solo eso, nada más Aunque muera por querer estar contigo Ya no tiene caso Seguir soñando con lo que no será Para qué engañarme si él está a tu lado Y no te va a dejar Es que tú no lo sabes Pero yo te quiero mucho más Pero él llegó antes Y lo que yo sienta está de más Y no me queda más Que ser tu amigo Y no me queda más Que ser tu amigo Y estar cerquita de tu vida Por si algún día necesitas Por si una vez te causa daño Y no soportas el engaño Y estar cerquita de tu vida Por si algún día te hace falta Por si alguna noche fría Sientes que no hay esperanza Entonces yo Estaré ahí Cerquita de ti Y no me queda más Que ser tu amigo Y no me queda más Que ser tu amigo Y estar cerquita de tu vida Por si algún día necesitas Por si una vez te causa daño Y no soportas el engaño Y estar cerquita de tu vida Por si algún día te hace falta Por si alguna noche fría Sientes que no hay esperanza Entonces yo Estaré ahí Cerquita de ti Y no me queda más Por si alguna vez me digamos ¡Gracias!